Mi mamá me dijo a mí, mi hijo, no vayas ahí en el pijama, porque usted puede buscar a la muerte. Digo, dígame, patrón, echa pa' acá. Yo busco la pistola, y la está sacando. Cuando está sacando la pistola, yo con él se va a enganchar. Me dio un cachazo que me partió ahí, mi hijo. Cuando me partió, anda con dos menorecitos, dos menores. Cuando anda con esos dos menores, le dice, cañónalo, súbamelo pa' arriba. Digo, patrón, ¿y qué fue? Hasta hoy llegaste, papá. Digo, ay, patrón, por lo que yo he hecho. Hasta hoy, dame el machete, dame el cuchillo y la pistola. Habla de pijama, ¿por qué tú y él chocaban? ¿Por qué él te quería matar? Te voy a hablar de esto de la pijama. Pijama, yo llegué a una necesidad que yo no sabía que mi mamá tenía cáncer. Yo me di cuenta, porque yo era un tipo desgraciador de dinero y de todo. Que yo me buscaba pilas de cuartos, en la madera. Yo todavía no iba a llegar donde él. Yo me ponía bebé. Diario me daba una mujer. Yo pagaba en mi espacio. Yo te decía a ti, me gusta esa tiguerita. ¿Venla? Tiene 500. Yo puedo hablar con una tiguerita. Yo daba 500 por un café. Porque la misión mía era haciendo el papel de los viejos, de los vegetales. Yo pagaba en mi espacio. Yo decía a la mujer, ¿cuánto tú quieres que te dé? Para yo comerme. Y tú me la cuatro meses. Digo, eso no coge. Mamá, yo te voy a decir comí. Y lo agiscavo. Ya yo estaba en una forma como formando un libro de mujeres de portamos lejos. Por aquí pasé yo. Y yo vivía ese ambiente. Yo miraba a la mujer porque me la daba, me sentaba. Le digo, me iba con mi iglesia. Porque en aquel tiempo uno vivía así. Porque siempre, en el tiempo que yo te estoy hablando, los tigueres vivían con esa fama. Porque los tigueres deshelados a la mujer. Y después la tiramos para adelante. ¿Tuvo con Polán? Sí. Tuvo con Satipa. La tiguería así, 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 ¿verdad? Cuando decidí como a Satipa. Satipa, un muchacho, es lo máximo. Y era así que yo vivía la vida. Entonces, con pijama, mi mamá me esperaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Porque lo viejo cuando quiero un hijo es así. Y yo gastando cuarto y cuarto. Cuando yo supe que el papi hueso me dijo, mira, tu mamá tiene casa. Yo hice así. Bajé la guardia. Los salimos, me se fue. No tenía capital ni para trabajar. Pijama estaba buscando para todos lados. Si tú veas Popo, búscamelo. Dile que lo que lo hace rico. Si tú veas Popo, búscamelo. Porque él me quería ayudarme. ¿Tú no sabes por qué? Él mató a un policiote que le decían el locón. En el muelle. A matar a ese tipo de locón, lo metió en una centena. Una centena, se llama un barco. Una centina. Cuando lo metió en ese barco, en esa centina, él le agarró, lo ubicó cuando entró. Y agarró y le cerró. Tú sabes que la centina tiene una tapa así. Al tipo lo sacaron. ¿Tienes cómo salió ese tipo? Ese tipo salió negrecito. Verde. ¿Sabes cuando tú estás tapado entre el agua? Tú sales verde. Verde lo sacó. Porque el tipo era chivato. Y él tiraba un policiote del mar. Y le tocó. Cuando se di cuenta que fue él. Que él tuvo a correr. Yo me lo llevé para mi casa. Él vive en mi casa. Y yo va aquí a la mujer. Yo vivía haciendo lecuido. No le cuido. Yo hacía mi lecuido ante los mueños. Yo tenía mi banda de ladrones. Yo agarraba a los viciosos de eso. Porque la mejor vida para tú trabajas es un vicioso. Decía, oye, vamos llevando ese porte. Tiene tantas piedras. Te guarda tanto. Cuando tú eres un vicioso que le va a dar un 500, te estoy hablando de tiempo atrás. El vicioso no maquinaba que se iba a llevar. El vicioso tenía que si mató a una gente, lo mataba. Es los 500 que te hicieron. Que va a amanecer metiendo piedras. Ya él sabe lo que. Y ya él sabe dónde lo va a consumir. Entonces yo que era el jefe, lo mandaba y le hacía el camino. ¿Cómo va a salir? Los guardias le ofrecían. Yo tenía todo el mundo comprado. Y esa era la vida que yo vivía. Aquí ya va, aquí ya va todo. Llegó un momento que el tipo se frió. El tipo iba todos los días a la playita, al 13, a buscar jaiba. Esa jaiba, los ayunaban, los comían y todo. Vivían, no hacían los fullerías, tapafuera, afuera de muelle, los furgonas, haciendo de todo. No, 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 como te digo, no mareaste. Para hablarte la verdad. El hombre me dice a mí, yo me quiero ir para allá afuera. El hombre más verdugo que yo es el pelisoteo. Pero eso no vale por verdugo. Eso vale a según la estrategia que tú tengas. Yo le dije a él, oye, ¿qué vamos a hacer? Él no puede meter en el muelle porque lo está buscando. Cuando yo estoy en el muelle, le digo, pijama. Está en el barcasa, sale a las 7 de la noche. Tú vas a agarrar un palo de bambú. Te va a engañar a ver en esa barcasa. Y te va a ir. Porque yo no quiero viajar con lo que me pasó en el muelle, con lo que me pasó en México. Oye, estoy negado. Yo que estoy aquí, estoy negado, yo voy a hacer lío. Ya usted sabe que lo suyo está aquí. Sí, aquí. Que no va a ir por ahí a aguantar. No, por ahí no. A las 7 de la noche, nos vamos por la playita. Por fuera, atrás, para allá atrás, mira. Cuando vamos para allá atrás, se ubica en la barcasa que sale, mira, de la boca de muelle. Cuando se da la boca de muelle, se va a engañar y tremar. Cuando se va a engañar y tremar, coge el bambú, sube en la barriga y se mete. El hombre, al tercer día, porque la barcasa no lo hundí, medio día, llegó a Puerto Rico. Cuando llega a Puerto Rico, el hombre tuvo unos contratos con una gente allá. Cuando tuvo esos contratos con esa gente, esa gente le dijeron, yo te puedo hacer rico, porque tienes que eliminar fulano y fulano. ¿Me entienden? Y yo, está todo, yo lo voy a hacer. El hombre pasó a Nueva York. Inquiló a las personas que demandan que liquida. Cuando liquida a las personas que demandan que liquida, el hombre bajó a República Dominicana. Cuando el hombre bajó a República Dominicana, el hombre duró aquí, tú no me vas a creer, dos meses y pico. De Nueva York vino. Tú has visto los patalones jeans que hay, porque hay unos patalones jeans clásicos, que son de flecao. Pues son originales. El hombre duró todos esos meses en Oña. Yo fui allá. Digo, fulano, y tú, aquí en Oña y de todo. Le daba sus 200, sus 300. Porque la mitad, tú tienes que ver, porque hay mucha gente que dice, no, porque tú estás viajando, tú que no, yo nunca me llevé de eso. Yo lo traté con las mismas mitades, igual. Luego aquí hay igual de todo. En una, tuvimos una contienda, chocamos. A la rima y fui. Le dije, por aquí no vengo más. Hay tres y más, nunca fui. Cuando fui, el tipo le hipertó de la noche a la mañana, que el tipo es rico. Pero el tipo se hizo recuerdo con la gente. Que eso venía por gente, que no todos meten nombres, porque son vanas por él. Oíste, gente de las mismas redes de gobierno. Cuando está metiendo a esa gente, que el tipo le dice, miren, te voy a ser rico, que va para allá. El tipo me busca, miren. Yo lo leí, no, me busca no. Yo lo leí, casi un mes atrás. Y a todo el mundo que veía, le daba ya 100 dólares. Búscame a Popó, búscame a Popó, lo que lo ve. Cuando un día llego a Boca Chica, en Boca Chica, llego un motoconcho. Digo, te voy a pagar, porque tú me lleves antes de tres horas ahí. Me dice, motoconcho. No, yo te voy a llevar para ahí. Porque el tipo es un control. Todo el mundo tiene palo. Digo, llévame, maestro, porque yo lo voy a ir. Nadie me quiso llevar. En una calle preso, Boca Chica. Me llevan en el tacamento, que está ahí mismo por la playa. Ahí dudo yo, tres días preso. Cuando salgo, me choco con la mano. Con un genio, yo le digo, un genio. Y el hombre. Que lo vuelvo con ese hombre, me mando a buscar para ver si me ayuda, porque estoy mal. Me dice, yo te voy a poner a hablar con él. Porque yo no te puedo llevar. Digo, ponme a hablar con él. Digo, ¿qué es lo que? Pijama, soy yo, Popó y esto. Algo por mí, que estoy mal. Ah, vete al día, que te voy a ayudar, te voy a mandar a buscar. Fui al tercer día. Y nunca llegó. Y yo, ahí, 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 digo, miren, ¿cómo yo lo voy a hacer? Es una, uno creo que vende cómo se llama esto. Sí, di. No, que vende cómo va. ¿El qué? Que vende cómo va de la playa. De la cosa que se come. Apa, apa. Me choco con él, digo, tú sabes que es que pijama. Ah, pijama. Sí, ese hombre vive... En aquel lado de la duarte, a Bichiverita y esto y todo. Y yo, ajá. Digo, sí. Dame la dirección. Después que tú cruzas la duarte, tú caminabas para allá y tú vas a un solar y tú preguntas por él. Así, digo, lo que dice. Y ese hombre dueño de los cuartos, aquel, esa lanche de él. Ahí tú, la playa. Digo, ¿cómo? Una lancha de cuál está a pie. Le da algo. Digo, bueno. Lo voy a ligar. Le pago un motorito. El motorita me dice, oye, ¿qué voy a hacer contigo? Le dije, te voy a hacer 100 pesos. Me dice, y si digo, te voy a poner algo más. El tipo es que me veo a hacer el loco conmigo. Cuando voy allá, el tipo me deja a mitad. Y le dejo, me se daña, mire allá. Atesó. ¿Cómo que se atesó? Más nunca lo vi en motorita. Yo agarré, fui. Cuando fui, ese es solar. Hay una calle que es recta, sí. Pero al frente de la puerta solar hay otra calle que es así. El hombre llega. Es una joven. Y cantando la música de esa. En la que yo te dije que me gusta mucho, que yo oía. Cantando esa música. Así que cuando el hombre llega. Hay un ejército de hombres ahí a lejos. Armados. Hasta doliendo. Pues yo todavía, todavía, yo te hablo la verdad. Yo no creo que el hombre... ¿Me entiendes? Porque un hombre es como igual que nosotros, así. Cuando el hombre llega. El hombre llega a esa joven y digo. Mieca, en aquel hombre. Pues yo estoy parado ahí. Pero yo estoy vestido. No te voy a hablar en bote. Vestido de loco. Una gente cuando se le ve la chiquita arriba. Tengo todos los palitos arriba. Estoy un huerto u ocho. El hombre me pasa y pita la bocina. Pi, pi, pi. Cuando pita la bocina. Abre ese puertón. Cuando abre ese puertón que hay esta paleta. Hay la bomba, el guatemalte que está afuera. Digo, mira. ¿Ese es pijama? No, ese no es pijama. Digo, madre. Si yo ese es pijama. Compadre, le dije que no, yo. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Lo muevo? Digo, tranquilo. Y llame, hermano mío. O que tú le digas. Y te va. Quítese ya ahí. Digo, está bien. El hombre. Antes de cerrar la puerta. El hombre se le monta. Cuando el hombre se le monta. Tiene un 38 con la caixa león. Porque tiene el cuarto y así. Clac, clac. Se le cae ese un 38 ahí. Y sale. Los labores una vez le pegan. Entonces, ¿sabes cómo yo hice? Como el ciego. Cuando llamó a Jesús. Así mismo lo llamé yo. Pijama. Soy yo, popó. Ay, muchacho. ¿Para qué fue eso? Además le dijo. Déjamelo pasar ese hombre. ¿Tú sabes quién es ese? El amor le dije. Vamos a abrir creyente tuya aquí para allá. Tú no sabes lo que tú has hecho. Cuando estés para dentro. Mi hermano. Tú sabes. Mi amigo. Y esto. Lo dio a todo. Digo, mira. Ese hermano mío. Ese me ayudó a mí. Cuando yo estaba en la mala. Ese atacar. Y se cogió conmigo. Porque el verdadero tigre. No borra cuando tú le haces el favor. Porque hay tigre buenos. Y hay tigre traccioneros. Ese es mi hermano. Y esto. Mandó a matar un chivo. Cuando mandó a matar un chivo. Agarró. Mandó a buscar. Una etiqueta negra. Mandó a comprar cerveza para todo el mundo. Agarró. Uno de los muñequitos. Aquello. Y lo mochó. Le dio un plato. Vamos a hacer una fiesta. Y me sentó. Tú sabes que. Esa gente que tiene cuarto. Tiene un billar. Vamos a hablar. Mi hermano. Estaba loco conmigo. Y me dice. Ay. Tú hiciste. Digo. Tú sabes la necesidad. Estoy explotado. Levantado. Y le digo. Venga. Acá pijama. ¿Qué fue que tú hiciste que tú tienes cuarto de la noche de la mañana? Me dice. Pues tranquilo. Yo soy rico. Digo. Pues lo rico ¿cómo? Pues yo todavía no lo creo. Porque estoy hablando de confianza en los viejos. Pero eso te están hablando con forma de respeto. Así como el hombre al nivel que está. Y vení. Tú te estás hablando con el amigo. Sí. Con el amigo. Pero no estoy hablando. Porque ya tú estás a un nivel de altura. A ti hay que hablarte a un nivel. Con tu conexión. Yo estoy hablando con una checha común. Con su amigo. Sí. Y me dice. Popó. Yo soy millonario. Y dice. A uno luego le mate. Ven acá. Hable la joven. Dame el bultico. Un bultico. Como una maliconita. Me dice. Popó. Todo eso es mío. Coge lo que tú quieras. Y digo. Opa. Yo te estás relajando. Sacó una manilla de dos. Dale. Me dijo. Eso es suyo. Y yo no lo creía. Y me dijo. ¿Qué tú buscas aquí? Digo. Yo vine a buscar. Para ver si tú me regalas. 16 mil pesos. Yo plame yo a estarlo. Para yo ir trabajando. Porque mi mamá tiene cáncer. Y mi mamá no quería que yo venga aquí. Es verdad. Mi mamá no quería. Mi mamá me dijo a mí. Mi hijo. No vayas ahí a las pijamas. Porque tú te puedes buscar a la muerte. Porque mira. Yo tengo cáncer. Me sacó una vena. Y aquí hasta ya me quedará. Ya cuando. Vale el problema así mayor. Tienes que apretarte los patarones. Yo bajé la guardia. Pero ya yo. Yo me levanté de nuevo. Ya tú sabes que nivel me levanté. Yo me levanté. Mira. A toa. Para colar a mi mamá. Ya yo estaba un nivel. Tenía que buscar dinero. Sí. Me puse un chis. Que para mí no había. Como te digo. La suerte fue que Dios metió su mano con él. Por el chico que yo tenía. Yo estaba allá. Aunque Dios quiera. Por el chico que yo tenía. Y a ver. Y dice. Que tu mamá tiene. Y yo vine a buscar una ayuda. Y yo me dice. Yo te voy a dar cuarto para Madera. Yo te voy a poner un taller. Yo llegué fue un viernes. Y yo digo. Pues ya. Porque usted está relajando. Yo quiero una ayuda. Popó. Tranquilo. Que tú eres mío. Tú es que vas a ver esto. Todavía me está la autoridad y el poder. Yo todavía no lo creo. Tú me entiendes. Agarra y llama a la hermana. Grig, grig. Ven para acá. Vamos a hablar. Cuando llama a la hermana. A la hermana le dice a él. Mira. Vamos a poner un taller para Popó. Para ver dinero de nosotros. Digo. Pues de verdad. Pijama. Sí. Le dice. Vamos a comprar toda la máquina. El lunes. Coge. Saca un millón de pesos. Digo. Cuatro. Son bandas que yo estoy escuchando. Que los bloques. Él nos hablaba así. Saca un millón de pesos. Popó. El lunes. Este que lo ve aquí. Temprano. A boca chica. Yo cojo el lunes. Y cojo para allá. Cuando cojo para allá. Maestro. Veo que llega la hermana. Ya tú sabes con que llega. Hay joven. Por demás llega una jipeta. Popó ven. Cuando llegó la tipa que me dice a mí. Popó. Vámonos. Que llegamos al banco. Que yo todavía no lo creo todavía. Y es verdad que me digo. Oh. Él fue el que me mandó. Él fue el que me mandó. Él es hermano mío. Él me dijo a mí. Que saque los cuartos y te ponga el taller. Cuando él me pone el taller. A mí allá. Que vamos al banco. Yo veo que ella miente el nombre de él. Cuando miente el nombre de él. Que dice. Mira. Yo vine aquí. Andrés Fernando Bikini. A buscar tantos. ¿Cómo? ¿Quién? Hay muchachos. Yo sabía que los bancos. Cuando tú estás a un nivel. Hasta acá fue. Me brindan. ¿Es usted caballero? Gente salía de la oficina a saludarme a mí. Digo. No es ella. Venga. Venga para acá. En un sitio privado. ¿Cuándo es que usted necesita? Veo que esa mujer saca los cuartos. Y un respeto. Y una cosa. Yo sabía que el hombre tenía tanto dinero. Así. Ahí fue que yo abrí los ojos. Cuando yo veo que abrí los ojos ahí. Que veo. Yo también le cuento. Vamos aquí. A la americana aquí. Compramos un cepillo moderno. 110 mil dipos de cepillo. Vamos a Uchoa. Compro 15 atados de Uchoa. De madera. Compro pedazos. Como 20. Pedazos son esos. Para hacer puertas. Y estoy buscando. Compro un cifín. Compro un tanque moderno. De los tanques de esos. Que son de Arles. Para limpiar la máquina y de todo. Cuando compro ese tanque. Agarro un hombre aquí en la once. A uno que le dice empiamos. El hombre lo tiene cansado de robar. Un codillo aquí en la cabeza. Y me dice. Dame 75 mil. Pues taller. Y yo te voy a dar 70. Peleando, peleando. Tuvimos una cuenta. Le digo. Vendeme el taller. Porque me están dando oportunidades. Y me están ayudando. Y esto hay que aprovechar. Vuéntanse todo el día. También busque el camión. Le dije. Dale 70 mil. Busque un camión y subí todo. Cuando subo todo. Él me dice. Popó. Esa nave. Es tuya. Dale para allá. La luz en aquel tiempo de Hipólito. Se iba y venía. Me dice. Popó. Ahora te voy a traer una plata. De amor. A Puerto Rico. Mira. Quiero la mejor plata que me la mande para acá. Me mandan una plata. Valor Mene. Pero una plata. Un cajón cuadrado. Una vaina moderna. Digital. Que yo no lo creía. Y estoy ahí trabajando. Y me dice. Búscate un colo. Para que te hagan puertas. Yo me busqué un colo. Como de seis gentes. Májate. Y usted no lo va a creer. Yo hacía la puerta. Cien puertas semanal. Y esa puerta que yo hacía. Yo ya tenía el repósito. Venía. Para. Y yo le decía. Pulano. Yo voy a vender la puerta. Y yo digo. No. Tú no vas a vender puerta. Esa puerta es para que. Se queden ahí para la pantalla. Digo. Está bien. Yo voy a hacer un temeriga patrón. Tengo la puerta ahí. Para hacer la pantalla. Tú sabes. Y esto. En la puerta. Vendo yo los siete puertas. Cuando vendo los siete puertas. Le digo yo. Ay. Patrón. Aquí hay cuarenta mil de ganancias. Me dijo. Popo. Eso es tuyo. Yo que quiero es. Que tú tienes para adelante. Y pobreces. Tú que tienes que saber mantenerte. Y bueno. Yo no lo creo toda la vida. Y me dice. Que eso cuartó. Me dijo. Yo vendiendo puertas y puertas. Entonces. Me regala un camión. Después que me regala un camión. Me dice. Popo. Te voy a montarla con una guagua. Los Pocuato. En una jipeta. ¿Me entiendes? Me trae una guagua. Los Pocuato. No moderna. Si no. Una que vale como los ciento mil. Así. Más o menos. A aquel tiempo. Y me la da. Y digo. Mierda. Yo todavía no creo esto. Marta. Yo no lo creo. Lo estoy diciendo. Cuando me da la jipeta. Tengo el camión y la jipeta. Y yo. Y yo. Lo que estoy pensando es. Hacerme de cuarto para arriba. Entonces es lo que hizo el hombre. El hombre agarró. El hombre me sacató. Me dijo que vaya para la calle. A Cuelliá. ¿Vaya disfrutado este? Sí. Que vaya a disfrutar. El error más grande fue ese que hizo. Cuando me mandó a la calle a disfrutar. Me dijo. Popo. Quiero que en Guachupuida te vean. Como que tú eres millonario. Me llevó a donde me. A donde me. Me compró un cordón como le segundo. Y un guillo. Sabe que en aquel tiempo. Hipólito. La plena estaba balada. Yo gaste como 50 mil. Oye. Que ahora mismo un cordón de eso. Vale casi 100 mil. Estoy yo lleno de plena. Ya yo estaba vistiendo. Como si yo le noto el película. Como si fuera un cantante. Y cada mujer que cogía. Le daba los mil pesos. Y tú. ¿Qué crees? Yo quería salir de la calle. Yo creía que ese era yo. A la mujer mía. Ni la miraba. Porque el error más grande. El hombre ese. ¿Cómo le llamaban a la mujer suya? Clariverio. El error más grande del hombre. Que cuando el hombre se siente apelo y grande. Y tiene cuarto. Y se siente ya que es dueño como del mundo. Y de todo. Nunca se recuerda. De la mujer que la aguantó todo. Que está dentro de la casa. Yo la mujer mía. Le daba comida. Le daba todo el placer. Y todos los poderes. Pero me le cuidé algo. Que no le di la intención que tenía que ir a la cara. Yo no la entendía. No la cogía. Y ni nada. Por eso fue que ella me votó. Y lo que me pasó fue por eso. Porque a veces una pareja tú lo llevas a un nivel. De un fracaso. Es uno mismo. Porque como dice la palabra. Que tiene tienda la tiene o si no que no la tenga. Y eso fue que pasó. Entonces. Tengo la mujer ahí. Cuando tengo la mujer ahí. Llego un momento maestro. Yo agarré un pana mío. Trabajando aquí en Villa Consuelo. Que le llaman Elías. Vivían no trabajando. A ese tipo me dijo. ¿Y tú me vas a ayudar? Digo papá. Y tú somos socios. Y estamos trabajando en la buena y la mala. Y yo puedo ser un tipo tan cruel. Que si yo hay una suerte junto con usted. Yo te voy a dar la espalda. Me lo llevé para allá. Allá le alquilé casa. Lo puse cómodo. Lo que yo me buscaba. Lo compartía con él y todo. Y tú no sabes lo que hubo ahí. El tipo. Tenía familia en Boca Chica. Tenía una mujer de balón. Y una prima. De película. A presentarle a esa mujer la pijama. Pijama. Se enamoró de la tipa. Anamorarse. O sea que cuando tú dices que una mujer. El hombre nunca se gobierna. Aunque gobierne el corazón. Ahí hubo flacaso en la mitad de nosotros dos. Digo que hubo ahí. Pijama. Ya le iba a dar una autoridad. Eso era pecado. Que pavo. Toda especie de comida buena. Comiendo allá. Ya la tipa me tenía una alema y una envidia. Que la tipa ve toda la autoridad que yo tenía. Porque ahí me tenía confianza a mí. La tipa se rebotó. Entonces cuando el hombre está enamorado. El hombre hace lo que le diga a la mujer. La mujer dijo. Popo. Oye, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a pasar inventario. A todo. Todo lo que tú hagas. Y todo lo que tú vende o lo que sea. Tiene que pasarme balance. ¿Tú estás viendo cómo es? Dije, pijama. Aquí hay problema. Tú no te estás recordando. Lo que yo pasé contigo y los fracasos. Y ya tú me estás poniendo una gente que la conocí morita. Pero si es peligro. Yo que estoy maquinando que el tipo va a coger más rango que yo. Y ya me iban a echar a un lado. El tío me dice. Popo. La mujer es para uno de los hicales. Y ya. Me hubiera teresa. Y yo digo. Maestro, hay problema. Pues yo soy un tipo, mira. Avis y capacitado. Llego un nivel que la tipa de todo ya me estaba pasando. ¿Ves? Balance y de todo. Le dije. Ya esto no sirve aquí. En una viene el pijama y me dice a mí. Popo. Quiero todas las facturas de todo lo que tú has vendido. Digo. Bien. Hay problema aquí. Pero ya. Yo estoy desacatado. Que yo me estoy mirando. Que yo soy el pijama. Y es el popo. Usted también anda ya desacatado en la calle. Y él no me desacató. Y ya no quiere eso ni lo mismo. Quizás usted no tiene ni el control del negocio ya. No. Oye. El que tiene los cuartos de verdad no suena como yo. El hermano es pijama. El hermano es pijama. Yo llegaba aquí en este grupo. Tú sabes ya. Era todo el mundo huevado. Era así cuarto. A Guachupita llegaba. Un presidente me quedaba chiquito. Una fila como ella aquí y allá. Dándole cuarto a la gente. Así mira. Y llamaba a la popo por aquí. Popo por allí. Popo que esto. ¿Me entiendes? Y sonando por todos lados. El uno me se pillaba. Ven acá. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú crees que soy un mamá? ¿Tú me entiendes? Digo maestro. ¿Qué es lo que me saques cuenta? Porque tú. Tú puedes tener todo cuarto del mundo. Que sea limpio. O sea como tú te estás buscando que sea. Porque tú también quieres que esa persona controle. Me habló de una forma. ¿Tú me entiendes? Con una ira. Quillado, revolteado. Y entonces una gente chinchando. ¿Cómo tú te vas a poner? Agarro él. Me dijo. Quiero que me hagas facturas de esto. Y me saques facturas de esto. ¿Cuánto es que te deben? Dije pa' tu no. Yo le voy a hablar la verdad a usted. A mí me deben. Como 200.000. Quiero que me pase el balance de esto. Digo bueno. Yo soy un tipo de estrategia. Tú no sabes lo que yo hice. Agarré. Le pagué a todo el mundo. A todos los negocios. Hazme una factura. Ponle tanto. Ponle tanto. Calcule hasta que llegué. Lo que yo le dije que le veía. ¿Cuándo se la tiré? La fecha. Ya tú sabes. La fecha es la variada. ¿Cuándo se la tiré? Mira lo que me debe. ¿Cuándo tú vas? Digo yo voy a ir cogiendo. No más. Como tú. ¿Cuándo se la tiré? ¿Cuándo se la tiré? Como soy medio gajo. Me estracaba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está bien. Yo vengo de chavo. Dice ahí va. Pero ahí va con la tipa. Anda con la tipa. A la tipa. Ya tuve esa hija. Está enamorado que le regaló un Mercedes. Y le puso un PPS que hasta 12 de la noche podía salir. Una rubia de alto calibre. Hasta yo me enamoro así. Y está ahí, mira. Y el tipo a mí me echó a un lado. Digo, está bien. En una me dice, popó. Oye, lo que tú vas a hacer. Tú ahora vas a hacer. Tú vas a cuidar el solar. Y va a cuidar el atal. Digo, maestro. ¿Y usted cree que ya yo estoy en la cima con todo esto? ¿Usted me va a poner a eso? Digo, sí. Digo, mire. El hombre no me está dando cuartos. Me da la llave del atal. Una atal, mira, que estaba verdad. Más grande que esto. Porque es un brujo como el sol. Le vendió el alma al mismo diablo. Es por eso que se fue a pique. Ese hombre llamaba un CL, maestro. Uno CL que llamaba. Llegaba una mujer de Jalen y decía. Pijama, mi gaso. Quiero hablar contigo. Tú quieres tener más cuartos que tú tienes. ¿Cuántos que tú necesitas? Una mujer que vistió el candelo con esos demonios. Digo, ¿cuántos que tú quieres? Gaso, te voy a hablar claro. A ese ni a ese me le pongo la mano. Para que no te vaya a pique. Y ese gaso que está ahí, ten mucho cuidado con él. Que ese gaso es sagrado. El día que te ponga la mano, te va a pesar. Míralo bien. Y quiero sangre. Digo, ¿cómo así? Quiero sangre. Tú no sabes que cada vez que mataba a una gente, a tener pato con ese pájaro, le aumentaba más la fuerza. Tenía un momento que podía comer carne puerco. Cada vez que comía carne puerco, los ojos se le ponían como los tomates. Y la mano decía, quiero matar gente, quiero matar gente. Agarró un día en Jarna, a un tipo, porque ella hacía su manía aquí. Y ese maní que ella hacía, lo cambió para otro lado. Y agarró, le dio un tiro y lo mató. Para que tú veas, a amar por eso. Él mató a la gente, le burla era. Lo que yo tuve al lado de él, le mató más de 40. Agarró uno también en Jarna, y lo picó picado. Y yo dije, ¿en qué digo que yo estoy metido? Y dije, pues yo quiero echar para atrás, pero no puedo. Oíste. Y digo, bueno, yo estoy fuego para la foto. Cuando veía que no me lavo a cuarto, digo que yo hacía, algo a tal. Él tenía más de 200 mil. Un muñeco así para abajo. Y todos esos santos, mira, unos santos que hay, que son como se llama eso, que pone en la puerta. ¿Lo va acá? No. Ahí se ha toqué el dibujo, pues él lo mandó así a Colombia. Sí, sí. Yo me imagino, no sé el nombre de los colombianos. Sí, él tenía esos santos. Entonces, hay un bulto ahí, que hay como un modelo, como Prieto. Así que siempre lo pone en la puerta así de quiquiñado. Con la barna, con bulto de cosas. Entonces, un cuarto me lo llevé yo. Dije, que me caiga lo que sea. No voy a pasar hambre. Me vestí de campesino, como tenía un conozco adentro de mi casa. Dije, bueno, vamos a mantenernos aquí. Cuando no haga más, no haga nada, a correr, a correr fanático. En una, vaya Popó, dime. Y le dijo a todo el mundo, no me le ponga la mano, no me le den en cuarto de nada. Digo, está bien. En una me dice, Popó, mira. Aquí, hay una gente que se está robando los cuartos y se está comiendo los pavos. Digo, man, que yo sepa, yo no sé quién está haciendo eso. Y lo pavo era yo. Y lo cuarto también. Y lo cuarto también. Yo hacía, este era su cuarto y yo tenía una bata también. Lo que me hacían la puerta. Digo, hoy vamos a comer pavo. Hoy vamos a comer gallina. Una gallina cocoda. A la matica que está allá, quiero que me le quite el amor de guineo. Vamos a comer guineito. Ya que lo quitó dos cosas. Porque me está haciendo la puerta y yo está haciendo la otra puerta por la mía. Y eso todo día alimentando. Y tú sabes por qué le llegó. Tú sabes que adentro del taller hay un huello grande. Pero adentro del taller hay que estar los aparatos. Yo guardaba mil y quinientos aparatos. Tenía adentro de la casa una joven lleno también. ¿Tú me estás oyendo? Pero el único que sabe lo que haya hecho es yo. Y tú ya sé. Y tú no sabes lo que hacían los verdugos. Porque a la jama lo mataban y le echaban por ahí. Oíste. Y ese yo cuenta por la pluma. Entonces la jabladora, la bruja esa. Habló. Dice que aquí hay un gazon que se está comiendo los pavos. Y se está robando los cuartos. Y yo estoy llamando a todos y todos uno por uno. Fulano pasa. Fulano pasa. Cuando llego yo. Que me mira así. Mira gazon. Tú sabes muy bien lo que tú estás haciendo. Digo. ¿Cómo que yo sé muy bien lo que estás haciendo? Pero eso que tú estás haciendo. Te va a salir caro. Porque mi gazon no te puede poner la mano. Pero te voy a quitar algo que a ti más te guste. Digo. ¿Qué? Tú mamá le quedan cuatro días de vida. Yo dije. ¿Qué es esto? ¿Te vas a recordar de mí? Y yo estoy así igualito. Maestro. Tú no me lo vas a creer. Porque te hablo la verdad. El lunes. Me llaman a mí a las seis de la mañana. Y me dicen a mí. Fulano tu mamá se murió. Sentado mira. Sentado en una silla. Sentado en una silla en la cocina. Se murió mi mamá. ¿Esto está huyendo? Y yo no lo creía. Ahí fue que yo me di cuenta. Mira. Que existe la bondad y la maldad. A veces tú le coges los cuartos a gente. Y tú no sabes que tú le estás cogiendo. Porque todo que le puso la mano a los cuartos. Tú le estás robando a los cuartos al diablo. Y cuando el diablo no puede contigo. Y tú tienes una promesa de Dios. Dios te quita lo más precioso. Y lo más. Lo que tú tengas alrededor. Porque en esa taja de china. Tú comites. Y algo que tienes que recuperar. Y toda esa gente. Que están muertos todos. Que están alrededor de ellos. Ellas mismas policías. Todos me van a hacer coro. Como me lo hacían aquí arriba. Así mismo me lo van a hacer aquí abajo. ¿Me entiendes? Porque la historia está falsita, clara. Es como. Es como le dijo el diablo a Jesucristo. Si tú te quieres por trate. Y tú quieres tener todos los calles de esta tierra. Tú tienes que humillarte y disinuirme. ¿Me entiendes? Te lo humillito todo. Pijama del hijo. Él hizo una contrata por tres años. Y los mismos tres años. Se fue a pique. Tenía toda la abundancia. Tenía más de trescientos mil millones. No sabía de él. Emitía lo cual era la hermana. ¿Me entiendes? Hace un hombre bruto y no sabe de él. Por eso ella hacía mucha maldad. Y hacía mucho clima. Una vez, Ana, una gente que le cogía un aparato. Ella agarra una pareja. Y se lo pegó a los dos. ¿Tú crees que eso se ve bien? A los dos le dio malaca. Agarró un antiano. Que le cuidaba un solar. Y porque le estaba cobrando unos cuartos. Lo agarró y le metió un cuchillo. Y tú ves a mí. Me está dando la refetería. Para que yo agarre y la atienda. Y le digo, maestro. Yo no sé brincar con esto. No, porque tú vas a tener que buscarme. Esto es mi cuarto que tú me cogiste. Ese local que yo te compré en Villa Consuelo. Que leí dos millones, setecientos. Tú vas a tener que buscarme. Digo, pijama. Pues yo no tengo que buscarlo. Y de todo. Me dice, tranquilo. Que yo te voy a la local. Cuando coja ya le digo, bien. Que la hora querida yo tengo con este hombre. Y agarra. Y le dice a nuestro compañero mío. El día. Lo llama allá. Damele la llave a Popó. Porque hoy era misión. Los cuartos lo agarrábamos allí y el otro. Él me va a quedar a mí. Yo me va a quedar a ver el otro. Y adentro del taller. De aquí le vi a Consuelo. Le hice un hoyo. Y le quedaba por una corona. Pero tú lo que no se sepa. Tú nunca lo puedes hablar. Uno de los que tenía alrededor. Trabajando. Me dijo, Popó. Ese hoy es lo que él mandó a hacer. Es para matarlo. Para matarte. Él le dijo a él. Él le dijo, mátalo. Y a ti yo te voy a perdonar tu vida. Para enterrarlo ahí mismo. Y en verdad lo hacía. Yo es que me voy a elice de esto. Y acorre ese alincho. Pero en ese momento que él estaba con él. Él me iba a la uente de mí. Y lo pulidora. Para mí. Para que yo coja para el taller. Tú sabes lo que yo hice. Hice una fiesta privada. Yo agarré el cumpleaños. Logramos. Vendí. Una pulidora en cinco. Hay una prima mía. Que me quiere. Que me quería haber muerto. Y me compró otra pulidora. Si iba así otra no me la compra. Yo le digo cuatro. Te voy a hablar la verdad. Casi meto un mes metiendo. Después que se acaba todo. Yo le dije a él. Bueno compadre. De pijama. Tenía. De los celulares. Y le dije. Yo sé que tú estás de templado. Como que tú me vas a matar. Pues yo te voy a hablar la verdad. La guerra está abierta. Fuego corto. Que yo tengo lo tenía feliz ancho. Si porque usted no tiene la fuerza para enfrentarse. No tengo la fuerza. Entonces yo agarré. Le calcule. Lo de como es un tipo gordo. Y él nunca se apega de un vehículo. Entonces me echó gordo tigre. Y la policía. Cuando me echó gordo tigre. Y la policía. Le dice él. Oye lo que hay. Yo le voy a dar 200. El que me mate a popó. Y voy a dar 300 que me lo traiga a mí. Ahí está Guinea. Van a agarrar. Entonces. Ahí al frente del taller. Cuando estoy allá. Que estoy así. Ningún taller nadie me quiere aceptar. El único que me acepta. Uno que le dicen Antonio. Cuando estoy allá del taller. Digo bueno. Entonces tengo doble golpe arriba. Que tú no sabes. Él dice que tenía el demonio. El demonio no tenía yo. Porque lo más fuerte cuando tú vives. Que yo voy aventurando para irme para afuera. Bajo la guardia. Me busco para el peso aquí el genio. Y tú sabes lo más fuerte. Cuando tú no puedes disfrutar tu cuarto. Con un ser que tú más quieres con tu mamá. ¿Qué es lo que te queda a ti? Esa catámbra a toa. Cuando estoy así. Mira. ¿Qué hago así? Declaro la guerra. Empiezo a meter, a meter. Yo cogí una expresión tan fuerte. Mira. En mi cuerpo. Que le di mente la balda de mi mamá. Le di mente. ¿Qué me está buscando? Le di mente a todos. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo me bebí 60 pastillas de licorce. Y en ese 7 pastillas que me bebí. Me llevan al morga. Estaba botando baba verde. Aquí mira. Y de esa pastilla me estaban metiendo un tubo. Para intoxicarme. Y cuando me están metiendo un tubo. Tengo como 10 autores arriba de mí. Pero los autores están espantados. Porque los autores le dicen. Mira acá. Si este hombre tuvo valor para ir matarse. Tiene valor matando a todos. Cuando los policías me llevan. Tú sabes que el morga no está como ahora. El morga tiene una pared así. Yo agajé y me la edité y me fui. Cuando llego al barrio. Nadie quiere hablar conmigo. Nadie quiere hacerme coro. Porque la gente tiene miedo que yo lo vaya a matar. Porque estoy intentando con mi vida. Está bien. Cuando llego allá me pongo a trabajar con Antonio. Cuando me pongo a trabajar con Antonio. Me pongo a meter droga. En la droga. Tengo un espíritu de loquera. Que me está ahí. Ahí viene pijama. Ahí míralo ahí. ¿Qué es esto? Y me estoy tratando de suerte. Lo así mira. Pero es la nota que me ha dado para eso. Ay. Y que esto. Y lo otro. Ya yo todavía tengo un espíritu de loquera tan fuerte. Que yo agarraba el tanque gas. Y lo abría. Y completo el tanque gas. Y digo que yo hacía el edificio. Yo bajaba con mi tanque haga abierto. Y le decía a los vecinos. Yo voy a explotar este edificio. Los vecinos salían huyendo. Cogía un tubo de baño. Y se haría como un indio. Hacer así mira para abajo. Y corriendo y bajando. Ya estaba la gente cuando me vio. Se embalaban a correr. Porque tenía algo fuerte en la cabeza. ¿Ya tú me entiendes o qué? Al tener algo fuerte en la cabeza. Veo que me están buscando los tigres. Los tigres me están buscando. Me pasan por el lado. ¿Tú has visto la quillita? Y te digo yo no. Yo no la habito. Pero a mí mismo me están buscando. Yo agarraba. El motivo que yo hacía. Yo me llevé a él. Una pistola. Una pistola gris. Que cogía 17 tiros. Pero la pistola que yo me llevé. Una pistola de guerra. Cuando me llevé la pistola de guerra. Yo llamaba a la mujer mía. Y decía. Claribel. Ven que te vuelve a estar en sitio. Antes salía ella de la puerta de mi casa. Yo estaba atrás de ella. Porque tú no sabes por qué. La primera traición te la da la mujer tuya. Y por bien la mujer tuya te puede llegar donde tú estás. Yo la llamaba ahí. Sí, a ver. Y ahí mismo estaba yo. Y en ese recurso. Yo agarraba. Compraba mi droga. Agarraba a la muchachita. Que le pido perdón a Dios por todo eso. Le compraba un papel número 3. Le metí a la pistola y la droga. Y me iba para la hotel amanecer. Mientras la mujer mía se iba a cuelgar. Para la calle. Y ella me vaqueaba todo eso. Pero oye. Yo también te digo. Y soy malo. Porque yo lo que tuve. Yo la vaquí a ella bien. Pero no la entendí. Como tenía que entender. Al nivel que ella se entrecía. Entonces después que yo pasé todo ese proceso y todo ese centro. Llegó al nivel. Y a un final. Que la mujer me sacó los pies. Pero con su razón. Ya tú me entiendes. Después que yo. Él me dijo que mi mamá se murió. Y de todo. Ahí fui yo que cagaba. Acá pensé. Que todo aquel que le coge. Le pone la mano a abujería. A cuartos y de todo. El que crea que va a subir. Es para abajo. Que va tarde o temprano. El diablo te pone a brillar. Pero con su segunda intención. ¿Me entiendes? Lo mejor de la vida. Tú buscas de Dios. Y tenés el camino de Dios. Que todo lo que te da Dios es tuyo. Y nadie te lo puede poner la mano. Pero ese será. Pero te lo quita. Él vendió. Él va a tener ese cuarto. Él vendió un hijo de él. ¿Me entiendes? Porque lo leía en negociar. Para tú tener vendida y negociar. Y lo que sea. Tú tienes que ver de una familia tuya. Y de todo. Para tú tener poco en tu vida. Y eso es. Ya para finalizar la entrevista. Y me pillámalo a garros. Y me meten la cintena. Porque dejó que tú creías que estaba muerto. Y cuando él te vio tú estaba vivo. Cuando él lo agarró. Y lo dejó casi por muerto. En una cintena. Él me ha dado un día que llegué yo. Y me dice a un jabao que le llaman a hablar. Me dice. Mira. Ese tipo que está ahí. Yo creo que tú me lo lleves allá. Porque el tipo vende flores. Un día. Coge yo para Boca Chica. El tipo inteligentemente. Me va aquí a homera. Y me cayó atrás. Cuando el tipo me cae atrás. Él lo ve en el puerto. Pijama. Para hacer la aire en la guagua. Y lo ve. Tú no me vas a creer. Antes de llegar a Boca Chica. Él estaba allá. En la entrada donde vive. Ella averiguando, averiguando. Llego allá. Ahí el muchacho cuando lo vio. El tipo no me cayó de atrás. Para acá. Para el café. Y lo vio allá. Y Pijama dijo. No le digas nada. Quédate callado. Me lo voy a robar para matar. Yo como el tipo amigo mío. Y yo no tengo el corazón igual que ellos. Dije. Fulano. Vete. Te va a matar. No porque yo quiero que él me ponga para el persigo. Fulano. Vete. Vete. Yo me estoy arreglando. Vete. Él una se fue porque le llegó. Porque en verdad lo iban a matar. El hombre se dio cuenta. Usted le habrá dicho algo. Sí. El hombre se fue. Llego un lunes. Cuando llegó un lunes. Yo hacia mi papel magnífico en Guadalemate. Le lambó. Digo. Jefe, patrón. ¿Cómo está usted? Oh, popó. ¿Por qué no hablaron contigo? Vengo. Digo. Dígame, patrón. Echa para acá. Cuando. Yo busco la pistola. Él la está sacando. Cuando está sacando la pistola. Yo con él se va a enganchar. Viene un cachazo que me partió ahí. Cuando me partió. Anda con dos menorecitos. Dos menores. Cuando anda con esos los menores. Cuando anda con esos los menores. Le dice. Cañónalo. Súbamelo para arriba. Digo, patrón. ¿Y qué fue? Hasta hoy llegaste, popó. Digo, ay, patrón, por lo que yo he hecho. Hasta hoy. Dame el machete. Dame el cuchillo y la pistola. Digo, maestro. Y para usted matar me tiene que sacar todo el salmo. Hasta hoy. Ahora sí. Ahora sí me va a matar. Ay, mi madre. Y el otro que está ahí dice. Mira, curico. Ve a donde le manda. Y le dice que mande los papeles de la casa. De lado cuarto. Con un tránsito. Cuando de lado cuarto le tránsito. Le dice a los menores. Agárrenlo bien. Que es una guinea. El tipo se puede ir rápido. Métemelo en la cintena. En la cintena que me mete. Es una cintena, baló, mera. Llena de agua. Y después un candávitón. Digo, para ver si se muere. Cuando me meto en la cintena. Para él cree que ya yo estoy. Él me metió como a la... Como a las dos de la tarde. Déjame, como a las dos. Cuando me metió en la cintena. Llega el palo mío. Como a las cinco de la tarde. Para él cree que ya yo estoy muerto. Porque él me quiere matar. Para que le hace con los papeles. Él en la casa. Cuando ese hombre me sacó a mí. Él dijo, ve acá. Ni yo te pude matar. Y ni nada. Que le pregunta primero al tipo. Que el hijo le manda. Pobre, le manda el hijo que lo mate. Que ella no va a mandar papeles. Que tenga cargo de él. Me dice. Búscamelo cuando mi hermana busca. Popó. Ni tu hermana te quiere. ¿Qué yo voy a hacer contigo? Digo. Mi hermana dijo que me mate. ¿Qué yo voy a hacer? Usted es mi papá y mi mamá. Yo no puedo hacer nada. Y entonces. Y se queda así pensando. Popó. Yo qué vamos a hacer. Ni tú. Usted va a quedar aquí. Seleñando la refetería. Y tío, como sé. El antiguo no anda para su casa. Digo, está bien. Para que tú me vayas pagando. Todo lo que tú me debes. Y tiene que estar aquí a las ocho de la mañana. Día por día. Y yo no te voy a dar ni uno para pasar. De guachupita para allá, para el café. Madre, usted no me va a creer. Yo lo ve una semana. Y de esa semana lo ve cuatro días. Y yo no me de guachupita hasta el café a pie. Cuatro días. Y esos cuatro días. En una me dice, está el amigo tuyo. Y me da un pote de pitrich. Una Coca-Cola. Me da un 38 de matelefante. Con tres tiros. Y me dice, bebe ese ese. Ustedes dos. Y yo estoy bebiendo. Pero yo estoy bebiendo. Con mi segunda intención controlado. Y estoy así. Y me deja mi peso. Tengo para que ser. Y supuestamente no hay nadie. Adentro. Y estoy ahí. Ojo. Y como a las tres de la mañana. El amigo mío está así. Pero yo estoy. Pero no me veo mucho. Sí, pero estoy cuatro ojos. Y cuando hago así en una, mira. Así, con los ojos. Tú no sabes que está enfrente de mí. ¿Eh? ¿Quién? El lanteano. El lanteano en una colcha. Envolvía. De esa como el colchón. Como esa madera. Envolvía. Pegado en la pared. El lanteano. Métale mano y mátalo. En la madrugada. Y cuando va a decir que lo veo. Que jale. Que lo encañoné. Le dije, mira. Hasta aquí llegate. Para que me maten a mí. Yo te voy a matar a ti. ¿Cómo tú entraste? Nunca le digo. Dime cómo tú entraste. Y que esto. El padre mío. Se quería cruzar. Le dije. Ojo. ¿Qué voy a hacer? Te voy a matar a ti. Te voy a matar a ti. Pues yo me voy a matar a ninguno de los dos. Porque la bebida esta cosa. El caballero. ¿Tú sabes dónde estaba? Al frente. Pijama al frente. Y te hablo la verdad. No sé cómo fue eso. Antes de los 10 minutos. Estaba la policía ahí. Y la policía. Me encañoné. Yo lo encañoné a ellos. Me dije. Da la pistola. Digo no. Yo la voy a dar la pistola. Yo la voy a dar. Dicen que yo la voy a dar allá abajo. Por aquí yo no la voy a dar. Y bajamos al malo todo el mundo. Cuando entré a la jipeta. Que él está mirando. Ya ya para acá. Yo le mando un plomazo. A él le mando un plomazo. Y como ya yo estoy con eso. Y cuando estoy así. Mira. Entonces ahí. Me llevan el don Cerejala. Al don Cerejala agarró. La mujer mía. Me dijo. Yo te voy a soltar. Pero. Desaparece de mapa. Porque es jefe tuyo. Tú sabes lo que viene bajando. Porque un traficante que yo estoy. ¿Me entiendes? Digo yo sé. Cogí y me desaparecí. Acá no me desaparecí. La mujer mía hasta se encontró con un militar. Digo cuánto le pago para que me suelte. 150 mil. Y me dijo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digo no. Está aquí los jefes. Está bien. Agarré. Agarré. Y me fui. Y me mandó personal. Personal es el de los colombianos. Y me dije. Mira. Están buscando jefe tuyo. Él se aparece. Que te vamos a la cachuva. Y hasta ese león. ¿Y qué pasó con el personal? Todo esto está muerto. La hermana está viva. Hay parte de familia que están. Pero el cartel se fue a piquetón. El único subviviente soy yo. La gloria de Dios. Y a la vez soy cristiano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un mensaje para todo aquel que ve nosotra historia. Yo les doy un mensaje a los privados. Para que sepan. Que esta historia que yo estoy dando. Piensen en analizar la vida. Cómo van a caminar. Todo aquel que está haciendo su cosa. A nivel de magia. De bujería. Y de fullería. A veces no son ustedes mismos. Sino el mismo enemigo. Que se les mete el cuerpo a ustedes. Y está tan gonzado. Cuando ustedes quieren capacitar. Y quieren abrir los ojos ya de tarde. Tiene que ser que Dios tenga. Un compromiso con ustedes. Y que Dios. Le bendiga. Y le guarde. Amén. Amén. A la gente que se suscriba al canal. Y que activa la campanita de notificaciones. Vamos allá.